Predicciones 2024, columna de opinión de Mauricio Vargas para el tiempo. La economía se debatirá entre el estancamiento y recesión, y las cifras de violencia seguirán en alza. En pocas horas de las campanadas del final del 2023 llega la hora de arriesgar las predicciones para el año nuevo. ¿Qué suelo hacer en estas fechas? No me fue mal con las que planteé hace un año. Acerté en que empezaría el desgaste de opinión para el presidente Gustavo Petro, aunque jamás imaginé que su popularidad cayera tanto ni tan rápido, con más de 60% de encuestados que desaprueban su gestión. También vi venir el deterioro de la economía, con un estancamiento de la inversión y el consumo que nos pone en peligro de recesión. Un país que creció 7,5% en 2022 va camino de poco más de 1% en 2023. Por debajo de Brasil y México, con los que debemos compararnos que sube más del 3%. Advertí que Petro pondría en riesgo sus mayorías en el Congreso si no moderaba el contenido de sus reformas. Que al Petrismo iría mal en las elecciones de octubre y que, en materia de paz total, las sanguinarias acciones de las mafias regionales, alimentadas por el Mar de Coca en el sur y el oriente, elevarían los homicidios y masacres. Y así fue. Vamos con 2024. Veo difícil que el gobierno recupere sus mayorías en el Congreso. Más allá de imponerse en algunas votaciones en la Cámara con tanta mermelada repartida por el Mini Interior Luis Fernando Velasco, en el Senado el Padrino de la Jalea la tiene más complicada. El costo de esa sucia operación está a la vista. El escándalo por una licitación de 86 mil millones en fin de ter, muestra que en esa entidad que Velasco entregó a un puñado de representantes liberales, ya empezó el saqueo. Con esa política de compra de congresistas, el gobierno del cambio se asoció con algunos de los peores corruptos de la política de siempre. Vienen más escándalos. La economía se debatirá entre el estancamiento y la recesión. Las amenazantes acciones de la DIAN y el MINTrabajo contra empresas privadas que vemos en estos días frenarán aún más la inversión que viene cayendo, lo que derivará en 2024 en un aumento del desempleo. El PIB apenas crecerá en torno al 1,3% el año que viene. También seguirán mal e incluso empeorarán los indicadores de violencia. El ELN, las disidencias de las FARC y las demás bandas asesinas continuarán burlándose del gobierno y de sus cacareados heces del fuego, que solo cumple la fuerza pública, mientras las poblaciones más afectadas quedan a merced de los criminales que se sienten cómodos con la política del presidente y de su indefensa. Homicidios y masacres cierran 2023 por encima del 2022 y el secuestro subió 70%. Esas curvas seguirán al alza en 2024. En el plan internacional hay que ver que a las elecciones de noviembre en Estados Unidos no pueda llegar el republicano Donald Trump por cuenta de sus enormes líos judiciales. Si que hace por fuera el demócrata Joe Biden de 81 años y quien dice que busca la reelección para atajar a Trump, también se retiraría. Ambos partidos barajarían de nuevo. La guerra en Ucrania se moverá entre el estancamiento actual. Si la ayuda occidental a Kiev se mantiene o un avance ruso, si esa ayuda sigue decayendo. En Medio Oriente, tras el criminal asalto de Hamas, que no respetó bebés ni ancianos ni mujeres, la respuesta de Raleigh ha sido devastadora, sin consideración por la población civil. La presión interna y externa sobre el primer ministro Benjamín Netanyahu terminará por frenar su embestida vengativa en la que asoman crímenes de guerra. Y aquí cerquita, en Venezuela, María Corina Machado ganará las elecciones si el régimen chavista le permite inscribirse y si la campaña y la votación son medianamente limpias. Todo eso depende de la presión internacional que ejerza Washington, la Unión Europea y algunos gobiernos latinoamericanos. Y depende de si Maduro, en su desespero, se aventura en una guerra con Guyana por el exequivo, lo que cambiaría todo el escenario. Feliz año para todos los lectores. Mauricio Vargas para El Tiempo.